Bueno, tenemos para aquí las palabras del director, el amigo Isabel García Nava, es el que conduce la nave de los monarcas de Tierra Caliente. Adelante. La verdad que es un gran honor para nosotros recibir este reconocimiento. Le agradecemos mucho a la empresa que nos hace este gran honor de darnos esta. La verdad que es una gran cosa para nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Que siga el aplauso y que siga la fiesta, muchachos. Gracias. Que siga sonando la música de Tierra Caliente, mi compadre. A ustedes, la banda Costeño. Ándale, pues sí, más. Esto para nosotros fue una sorpresa con Vintajera, porque bueno, no esperamos. Claro que sí, compadrito, las tantas sorpresas que nos han dado por aquí en Unión Americana, compadrito, después de tanto esfuerzo, compadrito, 17 años de trayectoria. Y que no veníamos aquí con ustedes, pero gracias a Dios, compadrito, y a la empresa Promociones Dinando. Aquí estamos con ustedes, compadrito, para proyectarles todos los temas, todas esas canciones que ustedes ya conocen, compadrito. A continuación, le vamos a la reunión de los corridos de los videos oficiales de la banda Costeños que ustedes ya conocen. Se llama el corrido, el corrido de la compañía, que suena bonito, Costeño, que suena. Un reunión de lucha a los chicas a lo mejor. Ilguenos a los ad charcoal, además a los ángulos de Libertad. Un saludo a la luna del deck, un isolador del deck, un agujero subhañado. Y ya es el estado, con los dos al ser, cuando no pasamos los ojos Y desde la calle se supera, la vida le espera, y en un pasado a veces, ahora es lo que me entera Con eso que es un niño, mi vida, aunque es tu vida Por eso es sencillo y unirme, no se le trae a los ayer No hay que olvidar las sorpresas, algún día juegue ser grande Si eres joven, juegue ser rico, pero paso ahí que quitarle Y no sé, hasta la que vivimos un guapo país A mí me tomas en el mar, y por lo menos yo, a mí me tomas en el mar Y a sus amigos y a sus viajes, cuando a mí ya no se preocupa Vinos carlos y mujeres, así la vida destruida Y os da la desplazer, cuando a mí ya aquí me tomas Y ya no se preocupa, solo de, a mí no va a ser lo sé A qué tiene ropa de mar, y si no se compre en un beso No crees cuando lo tienes, lo que es mucho, se pide en mi amor No crees cuando lo tienes, lo que es mucho, se pide en un beso No crees cuando lo tienes, lo que es mucho, se pide en un beso Me invitaron a una fiesta, a la polirra y el bebé Fue una fiesta privada, no llegaba cualquiera en el bebé Fue una fiesta cualquiera Era el cumpleaños y el bebé Hablamos invitados del espejo, años grandes, un estruco nacerado Era mujer antes, estaba la gana que bailaba El suave es un ritmo de banderas Esta noche nadie duerme, así lo dijo el mejor Con la banda, pajaritos, vamos a hacer un fiestón La leyenda en los castellos, también la nueva lección Así fue el festejador, madre libre para todos Esta noche ya viviste, no de mi cuenta sobre todo Ya que te hemos lavado La paciencia ahora que hay todos Los medianos no faltaron, de compradores y de amigos No podía faltar su hermano, era muy grande el motivo Para lograr que este cabo Es un aranjo querido Levantaron sus caballos, se puso en un aliento Que amanecieron bebiendo Que amanecieron bebiendo Bonitos son los billetes Y eso es de todos los años Cuando cumpleaños en el jefe ¡Vamos! ¡Los doy! ¡Vamos! El cumpleaños del jefe de la grabación de Tabatas Masteña Seguimos avanzando, mandando los saluditos Saludos para el compa Esteban Anselmo Un saludazo para toda la raza que están aquí con nosotros El corrido de Bretton de La Loma también, compadrito Estamos visitando Oye compadre, sigan algo, yo siento que ahora sigan algo No estoy bien compadrito, saludo para los Torres Saludos para la flaca Ándale, gracias A mi compa Robé y mi compa Chispa Que están por acá con nosotros Ándale, gracias, que está pidiendo el tema de la espina Saludos para el verde, por ahí Fonseca, que está pidiendo La luz de tus ojos, ya la tocamos Pero bueno, a veces podemos poder comprocerlo, con mucho gusto lo vamos a ayudar Para Tomás Acosta y familia que están por acá con nosotros En esta bonita ocasión Señoras y señores, les vamos a presentar Uno de los temas que nos está solicitando la gente Allá para la monarca, hombre, que se vino bien guapetona Como siempre me dicen Listo, pero ahí muchachos Nos vamos, de parte de la banda costeños Para la monarca y toda la familia bonita que está por acá con nosotros Ándale, a veces un pedrito, a continuación le vamos a poner un corredito Un corredito que por ahí anda sonando fuertemente De los nuevos, nuevos de banda costeños Que ustedes ya lo han escuchado Se llama y se titula El Jeje de Plaza Suena bonito y dice Un corredito que está por acá con un fin de saludo Y yo le voy a poner un corredito que me deshicidía Después no me meten que no era mi odia Con el paso del tiempo, mis jefes fueron volviendo Y así yo fui escalando y ahora soy el nuevo vuelo Ahora por ser el jefe, a mí me juzan por mal Con esa buena prensa, que es mi de los pasos cae Con esta nueva prensa, que es mi de los pasos cae Y así yo no me voy a luchar Se meten conmigo, porque en ti no vuelvo a gritar Yo solo me cuido, hago muy bien mi trabajo Y si les cobro el piso, es por su bien, con los plantelos A mi primer llamado, lo propongan ser rechuzido Y no quiero olvidarme, alíquense conmigo Porque yo soy llamada, cuando Dios está rompido Soy el que me pasa a las partes del que va a la gente Y el que respetar, para que yo nos respete Y así yo fui escalando y ahora soy el que me pasa a las partes del que va a la gente Y así yo fui escalando Vengan a buscar los militares y marinas Cuando son los guerreros, alabando el palo brilla Y solo son los guerreros, pues al pasar un poco al lado Y es que los guerreros, el moro con un lado También en el gobierno hay unos pueblos y militeros Que van a terminar con el marco de la entidad Si se cabían al tren, me voy a dormir en el cerro O las de mil estrellas, hay mamá, los pueblos y sin miedo También si con ustedes se toman, ellos son tan mal De la familia, mis hijos y mis hermanos Me lloró, me lloró, me lloró a ver mis manos A ver si los guerreros, no harás que a mí me encanta Y me tengo en vivo y me lloró suelo del día Porque no soy cliente, no voy a estar agradecida Soy gente que me encanta y si me matan algún día Quiero morir peleando con todos los que me cuidan Se me rompe la misma la importancia de la muerte En que con él no llego, me encuentro en los tiros, mi querer Porque sin comer, la mansión de mis ojos Ya todos me conocen, esa es la luz de mis ojos Y por los dos años ya Y por los dos años ya